El peso final de una preparación en cualquier vehículo y sobre todo en una furgoneta camper es un aspecto a tener muy en cuenta. Una mala elección de componente y su ubicación puede condicionarnos toda la camperización, la conducción en circulación y su correspondiente homologación y por tanto, os recomendamos siempre consultar con la ficha técnica del vehículo el margen de peso. A la hora de elegir una furgoneta hay que tener en cuenta el número de plazas que vamos a necesitar, si va a llevar bola de remolque, tamaño de la furgoneta que vamos a elegir, la capacidad del depósito de aguas limpias o la cantidad de baterías auxiliares y su tamaño son elementos clave en el tema del peso ya que son elementos con pesos considerables. Para calcular el peso que nos queda para camperizar lo sacamos usando la ficha técnica donde encontramos los valores necesarios. El apartado MT, MA o apartado F1 de las fichas nuevas es el peso máximo que puede pesar la furgoneta incluyendo sus ocupantes y la carga. Otro dato importante es la tara que se corresponde con el vehículo vacío y en las fichas nuevas podemos encontrar el valor MOM que es el apartado G. Este valor habría que restar 75 kilos para tener la tara. Música Música Música